Tenemos muchos años de pagar un arroz muy caro. La comida en el plato de los costarricenses es el trabajo duro de todo un pueblo. Hombres y mujeres que tienen la preocupación de llenar el estómago de sus hijos. El futuro de Costa Rica. Desde hace mucho tiempo, todas las políticas públicas fueron pensadas en unos cuantos. En los grandes industriales que controlaban el mercado a su beneficio. Unos pocos que usaron sus puestos de poder para llenar sus bolsillos con el dinero de un país trabajador. ¿Saben qué? Se acabó. Desde esta administración tenemos claro que el pueblo de Costa Rica es lo más importante. Por eso hemos creado la Ruta del Arroz, que busca que usted pague menos por este alimento de consumo diario. Bajaremos el impuesto de importación del 36% a no más del 5%. Vamos a eliminar las distorsiones de precio existentes, para que usted pague el monto justo. Quitaremos los favoritismos a los grandes industriales. También estamos pensando en todos esos pequeños productores de arroz, para que no queden desprotegidos. Les vamos a ayudar con subsidios y capacitaciones técnicas para que puedan producir y ser más competitivos. La Ruta del Arroz busca favorecer a la gran mayoría de costarricenses. Aquí no hay perdedores, solo hay ganadores.